No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así y llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito león Guanajuato, su peria con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Allá en milión Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto vuelo No pases por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo Pero de algo me llena, no pases porque me muero Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del Rubinete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí no más tras la luna, se ven colores y dalgos Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado ¡Viva el Señor!